La próxima semana llega al país una avanzada de los observadores de la Organización de Estados Americanos, OEA, que según el acuerdo con el gobierno estarán acreditados en las elecciones municipales del 5 de noviembre. Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral mantiene el impedimento y la prohibición a los observadores nacionales de ética y transparencia y al grupo Panorama Electoral, que desde hace meses está monitoreando el sistema electoral. Nos acompaña Mauricio Díaz, candidato a la Alcaldía de Managua por el Partido Ciudadanos por la Libertad y Rodolfo Quintana, secretario general de ese partido. Buenas noches, Rodolfo, Mauricio. Gracias por estar con nosotros. Falta menos de un mes para que concluya la campaña electoral municipal. Hay varios partidos inscritos participando, pero muchos ciudadanos se preguntan, y al margen del desastre natural de estos días que ha afectado a todo el país, la gente dice ¿a dónde está la campaña electoral? ¿Hay una campaña electoral competitiva? Bueno, nosotros estamos haciendo una campaña electoral de visita de barrios mediática en la medida de nuestras posibilidades, porque esto cuesta, utilizando radio, televisión, algunos medios impresos, pero sobre todo el trabajo barrial, distrital, de campaña de casa a casa, recogiendo insumos de lo que dice la gente. Obviamente esta no es una campaña nacional, es una campaña municipal que se da en un contexto de mucha incertidumbre, no solamente por los fenómenos de la tierra, de la naturaleza. Estas lluvias han aplazado a la fórmula del continuismo, para mí, porque ha demostrado que Managua sigue siendo una ciudad muy vulnerable y que esta alcaldía, que ya lleva un largo periodo, no ha atendido adecuadamente esta problemática. Creemos que hemos hecho una campaña bien fuerte, bien dirigida, particularmente en los territorios, el partido ha demostrado que tiene estructuras, músculo, militancia, gente con mística, gente con disposición a pelear sus cargos en las municipalidades a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Cómo evaluás el nombramiento de Wilfredo Penco encabezando la misión de la OEA, conociendo que este político uruguayo tiene ya un récord en Nicaragua, como acompañante del Consejo Supremo Electoral, justificó el fraude municipal del 2008 y las anomalías que se produjeron en 2011 y 2016? Como partido político evaluamos ese nombramiento y nos pronunciamos, le expresamos a la OEA de manera privada nuestra inconformidad con ese nombramiento, pero obviamente la reacción de la OEA, que está debidamente documentada, es que el señor Penco goza de la confianza del secretario general y que él había venido en calidad no de la Organización de los Estados Americanos, sino como un invitado de algo que se denomina Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos, el cual yo personalmente he venido denunciando del año 2008 y 2011. ¿Por qué? Porque es una organización que casi nació en profeso, como cuya intención era confrontar al organismo hemisférico de promoción, protección de la democracia, de los derechos humanos, que es la OEA. Y nació bajo la influencia del chavismo, sin lugar a dudas. Eso no es, no estoy contando una mentira. Y han venido a Nicaragua a hacer turismo electoral. No nos gustó ese nombramiento, pero tenemos la confianza de que la composición de la misión va a recoger lo que la realidad le indique a esa misión y se va a guiar por los términos de referencia y el mandato y la investidura que trae ahora a esa misión, no solo el señor Penco. Estamos pidiéndole y hemos tenido una conversación reciente, directa, con el jefe de gabinete del señor Almagro, pidiendo lo que nos diga quién es el segundo al mando de esta misión y que nos diga la composición de la misión. Esto lo van a dar a conocer ellos, yo no puedo adelantarme, pero puedo decirte que vienen allí amigos de la Carta Democrática y que vienen allí también funcionarios de alto nivel de la organización que tienen que ver con el tema de fortalecimiento de la democracia en el continente. Esta es una elección local, de hecho son 153 elecciones, pero bueno, supongo que ustedes como partido político tienen un enfoque general, nacional sobre esta elección. ¿Qué resultados espero obtener Ciudadanos por la Libertad? Nuestro enfoque fundamental es confiar en el poder local, confiar en el poder de la gente en sus municipios para empezar a hacer el cambio político. ¿Por qué esto va más allá de elegir alcaldes y concejales a nuestros vicios capaces y honestos que puedan hacer las cosas diferentes? Es iniciar en el nivel local el cambio político. Pero no hay autonomía municipal, la autonomía municipal ha sido prácticamente abolida en los últimos 10 años. Así es, la autonomía municipal ha sido atacada fuertemente por este gobierno, sin embargo la autonomía municipal no se puede defender estando fuera de las municipalidades y la autonomía municipal se está defendiendo con uñas y dientes todavía en las pocas alcaldías que han quedado después de los fraudes electorales anteriores. En este momento, digamos, los liberales que son parte de la continuidad de ese movimiento político que ahora se llama Ciudadanos por la Libertad, gobiernan cuantas alcaldías, cuál es la expectativa que tienen ustedes, a qué están apostando en esta elección. En este momento hay 14 alcaldías que, resultado de las elecciones pasadas, sabemos que hubo fraude en varias otras más y estamos apostando sin querer ser profetas a un número importante de alcaldías en todo el país donde hemos visto niveles importantes de movilización, organización de las estructuras, interés de la gente en el proceso, donde la gente está creyendo que puede gobernar esos municipios de una manera diferente y donde hemos encontrado mucha gente cansada del continuismo, cansada de la corrupción que se ha generado en las municipalidades y cada vez más gente que se está dando cuenta que el haber abolido de facto la autonomía municipal no lo ha beneficiado, sino más bien los ha perjudicado y los va a perjudicar más en la medida que el saco de plata con que Ortega trata de comprar a la gente se está agotando. ¿Cuáles son las plazas fuertes de esta competencia para Ciudadanos por la Libertad y cuántas alcaldías están apostando ustedes en ganar? Tenemos plazas fuertes en el Pacífico, León es importante, increíblemente en León hubo un fenómeno de que gente de la sociedad civil decidió entrar a la vida política, encontró en Ciudadanos por la Libertad una plataforma de participación política y están trabajando duro. Juegalpa, en el norte, la propia Ginoteca, varios municipios de Matagalpa, en Chontales, otros varios municipios de Chontales, La Raaz, Nueva Guinea, por ejemplo. Mauricio, tu propuesta para Managua. Managua es una capital prácticamente intervenida por el gobierno central. Alguna gente dice, bueno, eso es bueno porque han tenido más recursos para hacer alguna obra. Otros dicen, Managua no hay alcalde en el pueblo. Tu propuesta. Bueno, lo primero es restituir la autonomía municipal, luchar por recuperar la figura del alcalde que ha sido demeritada, destruida. Segundo, creemos que Managua, por ser la capital del país, sede del gobierno, del capital más importante, de los sectores más representativos, debe ser atendida con una propuesta de nación. ¿Qué quiero decir con eso? Este no es un problema solo de la alcaldía. La alcaldía está demostrando que ha sido incapaz de atender los problemas fundamentales de la capital, como el problema del agua en sus tres dimensiones, agua potable, aguas negras, etcétera. Y creemos que aquí con una autoridad municipal independiente se puede buscar un consenso con el gobierno central, con el empresariado privado, con los partidos políticos para atender de manera prioritaria la problemática de esta ciudad. No es posible que 142 años después, todavía recordamos un aluvión que se dio en 1876 y todavía vemos fenómenos recurrentes año con año de tragedias humanas, gente que se va a los cauces, muros que le caen a viviendas donde mueren niños, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que se haya dejado pasar tanto tiempo? Tal vez la lógica de este gobierno haya sido vestir bonita a la capital, pero eso no resuelve los problemas medulares de los managuas. La gente está aterrorizada con la lluvia, atemorizada. Eso requiere una solución inmediata que, repito, debe ser buscada por un consenso entre el Ejecutivo, la Municipalidad, el Capital, la banca, etcétera, etcétera, y, perdóname la expresión, echarle la vaca. Para que ya el año que viene, o en dos, tres años, decir, no vuelve a suceder esto en nuestra capital. Esa es una propuesta. Pero hay todo un programa cuyo resumen, aquí lo tengo. Solo te voy a dar una idea por dónde andamos. Hombre, queremos convertir a Managua en la primera capital digital de Centroamérica y eso no está pegado en el cielo ni necesita millones de dólares. Queremos, además de eso, lo he repetido en los medios, llegar a la alcaldía y sacar las banderas de un partido. La alcaldía es de todos los nicaragüenses. Los objetivos que perseguimos van más allá de la recuperación de las municipalidades, porque en el fondo se trata de recuperar la República. Las amenazas de sanciones económicas que se derivan de la aprobación de la ley NICADAC este martes en el Congreso norteamericano, que todavía no es ley, pero ya está teniendo algunos impactos, ¿cómo repercute en este proceso político? Se suponía que el diálogo con la OEA, que el envío de una misión de observación debería blindar al proceso o al gobierno, al menos era su intención frente a esta clase de amenaza y eso no ocurrió. Bueno, tenemos que esperar a ver cómo actúa este gobierno, porque lo que ha caracterizado al régimen de Ortega Murillo es el autismo, pues la política de la ostra. Y, en primer lugar, la resolución, el enfrentamiento a esta amenaza está en la voluntad del Poder Central, quien ha destruido la Carta Democrática Interamericana, paso a paso, ha sido este gobierno. Se lo dijimos a la delegación del Centro Carter y a los amigos de la Carta Democrática Interamericana. Aquí no hay donde perderse. De lo que se trata es de desandar lo andado en la eliminación de la República, del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales, humanos sobre todo, y ese es un proceso que requiere estar presente en esta campaña. La elección presidencial del año pasado, en la cual ustedes fueron excluidos por una acción autoritaria del gobierno de poderse inscribir y participar, fue el escenario de una gran protesta nacional a través de una abstención, no se sabe si fue 50, 60, 70%. Esta es una elección local y mucha gente dice, bueno, el fenómeno de la abstención se va a repetir en esta elección municipal. ¿Cuál es la reacción o la percepción que tienen ustedes de esto? No olvidemos que quien cerró la puerta de la participación política electoral no fuimos nosotros. La coalición nacional por la democracia iba a participar en las elecciones con todas las condiciones adversas, bajo la lógica a nuestro juicio correcta y que mantenemos que hay que evitar a toda costa que en Nicaragua se cierren los espacios democráticos. La coalición iba a participar, el régimen impidió que participáramos y la ciudadanía reaccionó no prestándose a la farsa porque desapareció el elemento fundamental, el único del que le quedaba, la competitividad, desapareció la oposición del proceso electoral y entonces no hubo por quien votar. ¿Tuvo una ventaja? Sí. El golpe de Estado a la Asamblea Nacional unido a la expulsión de la oposición de las elecciones por fin hizo entender a buena parte de la comunidad internacional que aquí se estaba gestando una dictadura y se generaron una serie de procesos que llevaron a Ortega al diálogo con la OEA, se desató la reacción icónica de los Estados Unidos, de la NICAT, que aunque había habido otras de Estados Unidos y de otros miembros de la comunidad internacional no habían tocado de tan cerca la fibra ni de la economía nicaragüense ni de los temores de Ortega, que tuvo un diálogo de los 80. Y eso está permitiendo una cierta apertura política y un paso atrás en el esfuerzo que hizo Ortega en julio del año pasado por desmontar el sistema de democracia representativa y avanzar hacia un sistema de partido único o por lo menos demónico. Ahora, hay otras fuerzas que están al margen del proceso electoral, no sé cuál es la situación en los municipios, pero realmente piensas, Mauricio, de que se puede revertir esa tendencia a la abstención. Yo creo que sí. El trabajo de nuestra gente en los territorios es realmente de una militancia activa y esto no es demagogia. Yo he visitado territorios en campaña y vemos que hay una motivación fundamental de nuestra gente de participar, de pelear y de pelear de verdad por los espacios. Más bien, creo yo que es deber de este gobierno evitar que aquí se vuelvan a repetir situaciones que ya vimos en el pasado. Estoy recordando, además de los descarados fraudes debidamente documentados por la OEA y la Unión Europea, estoy recordando la salvajada del régimen cuando mandó a sacar de sus propios edificios municipales a alcaldes elegidos por nuestro partido que en esa época era la Alianza Pli. Entonces, que no se nos olvide porque pareciera que uno de los problemas que tenemos en Nicaragua es esta corta memoria histórica. Aquí, si nos descuidamos, se instaura de nuevo una dictadura dinástica y familiar. La única manera de evitarlo es participando. Yo, perdónenme, no encuentro la lógica de la argumentación de que no hay condiciones. Carlos Fernando, ¿cuándo han habido? Las hubo en el 84 en Nicaragua. Las hubo en el 90 porque fue el tramo final de una guerra y el fin de la lucha de este oeste. Y gracias a Dios llegó doña Violeta. Pero fue una elección absolutamente especial porque participó en ella la OEA, Naciones Unidas, Centro Cárter, etcétera, etcétera. En este periodo lo que hemos visto es una estrategia de largo plazo de destrucción de la democracia, de deterioro de la institucionalidad. Pero, peor aún, le han hecho creer al pueblo nicaragüense que de nada sirve que vote. En otras palabras, la estrategia del orteguismo ha sido exitosa. Porque cuando me dicen a mí, ¿para qué voy a ir a votar si ya sé quién va a ganar? Eso lo que demuestra es que cayeron en la trampa de este gobierno. Es al revés. Es cada ciudadano debe ser un fiscal de sí mismo. Eso les estamos enseñando a nuestros militantes. Usted tiene el deber de cuidar su voto, de revisar el entorno, pero es peleando, no es absteniéndose. Gracias, Mauricio Díaz, candidato a la alcaldía de Managua por Ciudadanos por la Libertad, Rodolfo Quintana, secretario general de este partido. Vamos, gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.